¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Dota 2, este videojuego estilo MOBA muy popular en todo el mundo. Vamos a aprender a cómo descargarlo para una PC y bueno, vamos a descargarlo desde su plataforma oficial que vendría a ser Steam. Para descargar Dota 2 vamos a tener que buscar en nuestro navegador la palabra Steam, le vamos a dar Enter, generalmente siempre nos aparece en la primera opción. Le vamos a dar Bienvenidos a Steam, aquí le vamos a dar clic, aquí vendría a ser la página oficial de Steam, este videojuego reproduce bastantes videojuegos. En este caso vamos a irnos de frente al buscador, aquí en esta opción y vamos a escribir Dota 2. Generalmente se nos va a abrir varias opciones, vamos a darle clic a la primera a la que diga Dota 2, el original. Esto vendría a ser la página oficial de Dota 2, aquí podemos encontrar todas las actualizaciones del juego. Generalmente para jugar Dota 2 tenemos que tener una cuenta en Steam, si es que tú no tienes o es la primera vez que descargas Dota 2 vas a tener que crearte una cuenta en Steam. Bueno vas a darle clic en esta opción donde dice iniciar sesión y aquí como no tenemos una cuenta vamos a ponernos en la parte de abajo donde dice es tu primera vez en Steam, crea una cuenta. Le damos clic y vamos a tener que crearnos una cuenta con un correo electrónico válido, recuerden tienen que ser mayores de 13 años para crearse una cuenta en Steam. Ya bueno, estas son las funciones básicas. Una vez que ya tengamos nuestra cuenta en Steam vamos a bajar esta opción y vamos a buscar la opción que diga jugar a Dota Free to Play. Vamos a darle clic a la primera opción que nos aparece, jugar. Aquí nos da dos opciones, si tienes instalado el launcher o el lanzador de videojuegos en Steam. En este caso como yo ya tengo otros videojuegos, si tengo, pero si es que tú no tienes tienes que instalarlo. Esto es bastante rápido, solamente le debes dar clic aquí no necesito Steam y automáticamente vas a poder instalar el launcher. En mi caso yo ya lo tengo, por eso voy a darle si Steam está instalado. Le doy clic aquí, arriba nos aparece un aviso, le voy a ir a abrir Steam para que nos abra de frente ya el launcher. Cuando tenemos el launcher instalado y estemos conectados en nuestra cuenta nos va a aparecer esto de acá. Y aquí simplemente vamos a poder también elegir si queremos instalarlo en otro lado. Acá marcamos, creo un acceso directo a un escritorio y le voy a dar clic en instalar. En la parte de acá abajo si nos damos cuenta va a empezar a cargar una barrita. Si le damos doble clic a la barrita de acá abajo vamos a ver que el juego se va a instalar. Acá se están instalando todos los componentes del videojuego. Todo esto en la biblioteca de nuestro Steam, como vemos a cargar rapidito y me va a aparecer la opción, una opción que diga descargar ahora. Le voy a dar clic aquí y automáticamente el videojuego me va a descargar. Acá nosotros tenemos que tener paciencia, esto es de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno. Algunos pueden tardar en descargar y algunos puede ser tan rápido. Porque este videojuego pesa una cantidad de 50 GB. Bueno vamos a tener que tener paciencia. Una vez que se ha completado la instalación de Dota 2 en nuestra PC vamos a encontrar la opción de darle clic acá a la opción para jugar de frente. O también ya en nuestro escritorio debe aparecer el icono de ingreso a Dota 2. Como vemos ya lo tenemos aquí, desde aquí podemos ingresar al juego. Yo le voy a dar clic aquí en jugar. Como vemos el juego está entrando correctamente, le voy a dar clic en aceptar. Acá me dieron un regalo. Estacional. Ok. Y bueno como vemos aquí ya tenemos el videojuego. Vamos a tratar de jugar un rato o probar el juego como nos va. Le voy a dar clic acá donde dice jugar a Dota. Vamos a ver si me busca una partida automáticamente para novatos. Yo soy un novato. Estos burritos con alas te curan. Tengo que hacer más daño para bajar como se llama para usar las otras habilidades que tengo en este juego. Vamos de nuevo al ataque. Este es increíble como hay otras personas acá se pueden pasar horas haciendo el mismo ataque. Como vemos igual el juego funciona correctamente. Espérate. Espérate. Ya. Vamos. Mata. Mata, mata. Lo bueno es que acá no se llama te empareja bien. Ahora te empareja con gente de tu nivel. Tengo que hacer. Oye ya estoy aprendiendo a usar la técnica de poco. Tiene su rayo de fuego parece. Mata. Mata. También. No me digas que me vas a matar. Esa torre me baja. El cochecito de nosotros está tirando bombas. También no me regreso mejor. Regresate. Regresate. ¿Dónde estás? A ver cómo se llama. ¿Cómo le llaman a otro? No sé. Oye tengo que venir a curarme. ¿Cómo lo llaman a otros? No llaman. Después aprendo eso. Después. Cúrame rápido. A ver. Espérate. Ya me di cuenta. Acá lo voy a traer acá. Que tonto. No. ¿Por qué no quieres venir? Ya me ha curado. Ok. Ok. Ya me curó. Vamos por este lado. A ver. Acá se están dando madrazo. A ver mam. Acá se están dando con todo. Vamos a ver. Vamos. Se mancha. Ahí está punk. No. 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 donde están los otros? Allá acá espérate poder poder apoya ahí apoyo aquí también muere muere recontra muere yo sigo a este de acá, así sea la muerte vamos, tengo una tanda vamos, vamos hay que atacar la torre ya de frente ataquen, ataquen ataquen, derriban esta torre no, no, me vas a matar me mataste qué maldad, qué maldad ya bueno, como vemos el videojuego está funcionando correctamente bueno, espero que, yo voy a seguir practicando bueno, espero que les haya gustado este video bueno, será hasta un próximo video, cuídense